El masaje como tratamiento contra dolencias y enfermedades se conoce en la historia de la humanidad desde tiempos remotos. En Asia la medicina se ha desarrollado desde hace 5.000 años y existe una relación entre los canales energéticos meridianos de la medicina tradicional china y las zonas de reflejo encontrados por los pioneros de la reflexología. Vamos a hablar un poco de la reflexología. En este caso es un método terapéutico y también puede servir como un método diagnóstico. Aquí lo que vamos a hacer es hacer masaje a los pies. En este caso tratamos la planta de los pies, también podemos tratar el dorso del pie. En este caso la reflexología utiliza puntos reflejos en el pie que van a involucrar a un órgano en el cuerpo o una parte del cuerpo en este caso. La teoría detrás de la reflexología es que las distintas zonas de los pies y manos corresponden a los órganos y sistemas del cuerpo. Por eso es un mapa. Como podemos ver en la lámina, miramos que tiene su estructura cefalocaudal desde los dedos de los pies hasta lo que es el talón. Y va lo que es del cuerpo, desde la cabeza, el cráneo, en lo que es la parte interna del pie se reflejan los puntos de la espalda. Entonces, en todo este mapa que podemos ver acá, lo que nosotros vamos a hacer es masaje o hacer presión en esa área. Primero se comienza dando un pequeño masaje para que el paciente se encuentre más tranquilo, más estable y relajado. Y después podemos ir probándolos juntos a través del culpejo o la yema de los dedos para saber si están un poco duros o no. Ahí lo podemos utilizar como un método de diagnóstico para ver las debilidades de esa área o esa parte del cuerpo. Junto a la terapia de la reflexología se une la iridología. Este es el análisis científico de los patrones y estructuras del iris del ojo, que localiza las áreas y etapas de inflamación en todo el cuerpo. La aerología es un método también de investigación en el cual lo que vemos es, a través del iris del ojo, marca. En este caso, como podemos ver en la lámina, el iris se divide como las amanecidas de un reloj. De las 12 a la 1 se encuentra una parte del cuerpo reflejada. Entonces, en esa parte del cuerpo lo que miramos es ciertas marcas. Pueden ser rayos solares, pueden ser arcos nerviosos, pueden ser lagunas y cada una de ellas representa una debilidad. Entonces, aquí también podemos ver debilidad y fortaleza del cuerpo, de la persona o del paciente, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista fisiológico y patológico. El iris es la porción de color que muestra el ojo y revela la constitución del cuerpo, sus fortalezas y debilidades, su nivel de salud y las transiciones que tienen lugar en el organismo. Su relación con la reflexología es estrecha. Una vez que se identifican las debilidades del cuerpo, podemos proceder a hacer un estímulo en él a través de la medicina tradicional o natural. En este caso, como hablamos de la reflexología, si miramos que el paciente tiene una debilidad en la área de espalda, que corresponde a la área entre las 4 de la tarde, según un reloj, entonces agarramos el pie del paciente y estimulamos esa área para fortalecerla. Al igual que lo podemos hacer con acupuntura, moxibustión, masajes, masajes terapéuticos y fitoterapia, entre otras prácticas. Mientras que la lectura del iris funciona como diagnóstico, la reflexología sirve como tratamiento. Que una te sirve para dar la debilidad y fortaleza y la otra para tratar esas debilidades. Varios estudios de la salud indican que la reflexología puede reducir el dolor y los síntomas psicológicos, como la ansiedad, la depresión y aumentar la relajación y el sueño. Tratamos de estimular el cuerpo desde varios puntos de vista o desde varias herramientas. En este caso, a como le podemos hacer masajes en la zona refleja del pie, en el área de la espalda del paciente, también se le puede realizar acupuntura y también una terapia de calor que se llama moxibustión. Ya este sería en el cuerpo del paciente para abarcar siempre las cualidades de cada terapia en pro del beneficio de él. Y en casa se le recomienda un té, que depende de la circunstancia o depende de la causa, que pueden ser óseas, musculares, vaculares y nerviosas. Hablando de la espalda, que son las estructuras que se encuentran ahí, le damos el tipo de tratamiento. Algo importante a destacar es que estas terapias alternativas pueden mejorar las condiciones de salud de los pacientes que acuden a estas prácticas. El masaje ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente, dando estímulo a las partes débiles de acuerdo a lo que haya salido en el diagnóstico. En la clínica usted puede llamar por teléfono y pedir una consulta, pero también puede venir directamente a la clínica y será inmediatamente atendido. Los horarios son de 8 de la mañana a 10 y media de la mañana, por la mañana de lunes a viernes y por la tarde de 1 a 3 y media, 4 de la tarde. Y los sábados se atiende hasta mediodía. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.